¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Este es el tutorial del Chotis Choro, que es la segunda pieza de la suite popular brasileña de Hitor Villalobos. Quiero agradecer a Willy Bonato, que es la persona que ha comisionado una vez más este video y que ha permitido compartirlo con todos ustedes. Voy desde el comienzo y para trabajarlo haré la misma metodología que he usado en las otras piezas de la suite popular y es de que vamos a definir primero la melodía, vamos a trabajarla por separado y de esta manera vamos a crear un bosquejo. Cuando hagamos este bosquejo vamos a cuidar también la frase y determinando la dinámica, la articulación, el ritmo y también vamos a comprender la frase como está estructurada. Lo voy a tocar de la siguiente manera y lo explico. Y ahí está estructurada. Yo he trabajado nuestro bosquejo, yo he trabajado ya toda la articulación, tengo mucho tiempo tocando esta pieza y ahora mismo les voy a enseñar cómo está la estructura de la frase. La frase tiene un inicio, un desarrollo, un punto culminante y una conclusión. Lo voy a ir tocando nuevamente y voy a ir diciendo dónde están las secciones de la frase. Tiene un inicio, un desarrollo, el punto culminante y la conclusión. Inicio, un desarrollo, un punto culminante y la conclusión. Ahora vamos a trabajar con esta articulación que ya hemos hecho, pero tocando todos los acordes y como está escrito, ahora sí, la pieza. Si se dieron cuenta, yo estoy utilizando una frase, pero con una digitación mucho muy sencilla. No estoy utilizando la digitación que normalmente llevaría, porque es muy difícil hacerlo con las cejillas. Entonces, de esta manera, a mí me permite estar creando toda una frase de una manera muy sencilla, como si fuera a tocar solamente una sola nota. Pero ahora voy a tratar de reproducir la misma idea. Tenemos este acorde del Mi Mayor Séptima y voy a acomodar ahora la cámara de esta manera. Y tenemos las notas en el acorde, los voy a ir diciendo rápidamente. Es un acorde de Mi Mayor Séptima y tenemos el dedo 4 en el Re sostenido y después se le adjunta el acorde. La séptima dominante y nuevamente el Mi Mayor. Ustedes pueden ir siguiendo la digitación de la mano izquierda que estoy haciendo ahora, para no tener que estar hablando dedo por dedo en donde está tocando, sino hablar de algunos puntos más interesantes, como del fraseo y la interpretación. Lo toco lentísimo del inicio. Ahora, si se dan cuenta, en la primera frase siempre tiene una caída. Está haciendo Sol, Si, Mi, Sol, Re, Re, Do, Do, Si. Se va deteniendo. Entonces vamos a cuidar la misma dinámica, siempre va de caída, va bajando la melodía. Lo que tenemos que cuidar, como he hablado en muchas otras ocasiones, es de cuando la resolución de la melodía llega a una cuerda al aire, tener cuidado de que la nota de la cuerda al aire no se dispare, porque ya saben que la cuerda al aire suena mucho más fuerte que cuando estamos presionando con la mano izquierda. Tensión. Ahora, para hacer el desplazamiento tal y como está escrito aquí en la partitura de Villalobos, nos pide que vayamos a la novena posición en estas notas del Lado, Fa, La, Re. Lado, Fa, La. El Re lo pide de nuevo acá. Se puede hacer también la digitación aquí. Si no queremos desplazar, lo hago lentamente. Estoy ahora en el compás número 4. Se pudiera hacer La, Do, Fa, La y no se desplaza. Sin embargo, la digitación original de Villalobos está escrita de la siguiente manera. Pide esto como si fuera un arpegio, el La en el traste 10 de la segunda, el Do sostenido en la primera cuerda, Fa sostenido en la tercera, y después el La, que suena súper lindo aquí. Y les voy a platicar un punto de seguridad para el desplazamiento, para que ustedes, si quieren hacer esta posición, yo lo que hago después de tocar el acorde del compás número 4 es de que el dedo 2 lo pongo en la segunda cuerda sin que se escuche y después ese mismo dedo 2 lo uso de dedo guía. Si lo tocara desde el acorde del compás 3 pongo este dedo en silencio como un dedo guía y después lo puedo mover hasta el traste 10. Igualmente aquí tengo el Re sostenido en la segunda cuerda pero el dedo 2 lo voy a poner detrás del dedo 4 y si quiero, o sea, si les gusta, pueden hacer también un portamento desde el Re que suene muy bien porque toda esta idea de tocar los choros es un tanto de estar estirando y ajustando el tempo. Entonces podemos poner el mismo dedo 2 del dedo 2 que se encuentra en la segunda cuerda lo ponemos de una manera silenciosa para que se mueva con seguridad hasta acá. Voy a tocar compás número 3 Si vieron, después de esto este dedo lo pongo atrás en la segunda cuerda y esta digitación que tengo ahora hago por las terceras tengo el dedo 2 en el Mi después se va a ir al... perdón, dedo 2 en el Fa sostenido el dedo 3 en el Re sostenido y así mismo muevo y aquí en el bajo voy a poner el Sol de tal manera que siempre tengo un dedo en la cuerda porque este pasaje es rápido, digamos si te pones a practicar con el metrónomo es un pasaje rápido pero más bien es un pasaje expresivo porque ya habíamos puesto ahí que era... en la frase es la conclusión la digitación que yo hago son esto el bajo en el La después el dedo 1 el bajo en el Sol llevo el dedo 3 arrastrando por la tercera cuerda pongo el dedo 1 en el Fa sostenido y después muevo el dedo 3 y 4 aquí de tal manera que el pasaje completito quedaría de la siguiente manera a mí me gusta hacerlo muy expresivo porque como ya les había comentado es la sección de la frase que concluye entonces de ahí la importancia de conocer cada una de las partes cada una, perdón de las partes de la frase este diríamos que es el punto culminante y la conclusión vamos a la siguiente sección aquí estoy tocando el Si que pide, no con la cuerda al aire sino lo pide Villalobos muy específicamente en la tercera cuerda aquí en la siguiente digitación hay que cuidar también hablando de técnica en general que cuando estemos haciendo el movimiento del brazo hacia el acorde del Si séptima de no mover demasiado el codo del brazo izquierdo de no hacerlo de manera digamos que natural si lo descuidamos el movimiento del brazo se hace de la siguiente manera de esta manera entonces vamos a cuidarlo siguiente escala Mi, Fa, Sol, Si Fa en la segunda cuerda y tocamos la pura articulación para escuchar como lo habíamos hecho ahora con todo el acorde la frase como lo habíamos definido antes eso vamos a tratar de reproducir lo mismo con todo el acorde este acorde en donde estoy concluyendo ahora la sección que estoy en el compás número 24 este acorde se puede hacer tanto en la segunda cejilla o en la cejilla número 4 levantando el dedo 4 hacia el Si de la sexta cuerda una vez ahora estacato y la conclusión voy a hacer desde el compás número 20 perdón, al revés lo toco desde el inicio lo toco desde el compás y la segunda cuerda y la segunda cuerda Vamos a la siguiente sección Vamos a ahora, estoy en el compás número 27 Y tenemos una anotación muy clara Que es un poco menos, un poco menos del tiempo Que no es tan rápido Ahora, la nota de donde parte Que es esta octava, que es muy lejana Yo cuando la estoy estudiando Ahora para hacer el mismo trabajo de solamente la melodía Yo lo estoy pensando de la siguiente manera Como si hiciera este sol Hasta acá, muy expresivo Para hacer un cambio completo del carácter Entonces ahora Cuidado con este acorde Porque este acorde en la partitura Tiene tres notas mucho más pequeñas que la melodía principal Entonces, para hacer una perspectiva Podemos pensarlo, si quieren, de una manera práctica Forte Forte Y este acorde Piano Lo único que tenemos que hacer Es cambiar la fuerza de la mano derecha Y tocar el acorde Y tocar el acorde Con mucha, mucha más debilidad en la mano derecha Pero también dejando un espacio más largo Si hacemos Y tocamos este acorde Inmediatamente Se podría entender que está haciendo Sol, sol, mi Y realmente está escrito Sol, sol Y ahora vamos a hacer Ustedes lo pueden practicar también Deberían de hacerlo La pura melodía No importa que hagan con un solo dedo O que hagan una digitación mucho más sencilla Sobre todo en esta digitación Dos y la, sol, fa Cuando está haciendo sol Sol sostenido Con la resolución alfa sostenido Para que alcance a resolver Y no se acentúe Al momento de estar haciendo la cejilla Con esto Con mucho cuidado Y siempre esperando Toda esta resolución de la apoyatura Hay una sección en particular Que está en el compás número 27 Cuando está haciendo este acorde Vamos a mover ahora el teléfono Que hace el re Que hay que separar la primera cuerda Que no quede sonando de esta manera Ustedes ya están entrenando el oído A los que están siguiendo el canal Y siempre estoy ayudándolos Para ver cómo detener las notas Que ya pasaron En este caso Vamos a taparlo con la parte De abajo del dedo Para que no suene El mi al aire Como si hiciera en una sola cuerda Ahora vamos adelante Al compás número 30 Donde viene la resolución Igual sol Y es lo mismo Este acorde Que no se vaya a confundir Con la melodía Ahí donde tenemos un poco más vivo Hay unas notas Que tienen una doble función Las notas del bajo Del do sostenido Do doble sostenido Y re sostenido Van a ver que tienen La plica hacia arriba Y la plica hacia abajo De tal manera Hay que pensar lo más pesante Como si estuviese reafirmando Y este recordamos siempre El efecto que les he propuesto Como si hiciera este pasaje Mucho más expresivo En el compás número 24 Que tenemos En la conclusión De esta sección Donde viene la repetición Ustedes lo pueden practicar Repitiendo Dos veces la nota De la siguiente manera Para que salga Con un diminuendo Pero también con un relentando De una manera Mucho más natural De tal manera Que cuando lo escucha Ahora sin la repetición El siguiente pasaje Es muy muy bueno Es un poquito difícil Voy a comentarles La digitación Tengo el fa sostenido Perdón Con el fa natural Que va a recorrer Con el dedo 3 En un portamento No vamos a tocar Ahora el la Si quieren ustedes Hacer una digitación Diferente Pero aquí está Indicado un portamento En donde no se toca La nota del la Lo voy a tocar lento Y ahora explico Este pasaje Tengo el dedo 3 Por la cuarta cuerda Del fa natural A la Después el do Fa Sol En un crescendo La Si Si sostenido Y ahora viene lo bueno Tengo una cejilla Con el sol En el cuarto traste Y una extensión Al traste 9 Con el do sostenido Que tiene que hacer Este ligado Es una extensión Difícil Pero mientras más rápido Salga Es menos doloroso Para la mano izquierda Entonces Vamos a hacer El compás 29 Que tenga un crescendo Que se va deteniendo Y cuando llegamos A esa parte Hacerlo muy rápido De una manera Como si se estuviera Descargando Toda Toda la energía ¿Y qué es lo que tengo? Tengo el do sostenido Que hace ligado Al sol sostenido Del cuarto traste Después El mi En la segunda cuerda Y el do Es un tresillo rápido Entonces Tenemos que pensar Hasta la nota Del do Del do Como si hiciera eso Pero con la barra Y se repite la sección Vamos ahora A la parte A la parte C En donde todavía Tenemos el movimiento Más lento Aquí Lo que vamos a practicar Es lo mismo Que hemos hecho anteriormente Primero vamos a Conocer La melodía Y determinar La frase En este caso Está en un En una posición Ahora Lo he tocado En una posición Muy sencilla Con la mano izquierda Pero lo ideal Es de que ustedes Estén escuchando El mismo fraseo Y ahora lo vamos a hacer En la posición Que ya viene Escrito Aquí en el Chotichorro Que es una posición Difícil Por la extensión Que tenemos Siempre Cuando estén Haciendo este tipo De trabajo Siempre estén Cantándolo En este caso No solo cantando Sino también Actuándolo Como si fueran tenores O estuvieran haciendo Alguna presentación Como cantantes No como guitarristas Entonces esto va a ayudar Mucho en el carácter De la frase Muy bien Ahora vamos Directamente a ese compás Que tenemos El Mi En la cuarta cuerda Y al Do sostenido De la cuarta cuerda En donde va a estar Moviéndose la melodía Y las otras notas Del acompañamiento Van piano Porque están escritas Con unas notas Más pequeñitas Yo lo estoy tocando Un poco más lento De lo que normalmente Lo tocaría Para estar Digamos que Poniendo atención A la melodía De la cuarta cuerda En Villalobos Cuando tenemos La melodía En los bajos Es mejor usar Siempre el pulgar Porque Aunque estamos haciendo Aquí Bajo en el La Bajo en el Do Es mejor abrir Digamos La y Do Pero con el mismo pulgar Si no Se pone muy difícil Hacerlo Con los otros dedos De la mano derecha Yo pienso Que Villalobos Lo ha concebido De esa manera Entonces Las digitaciones Aquí tenemos Do sostenido Hasta el Si bemol De la primera cuerda Y después Do sostenido Yo lo practicaría Una vez En una posición Muy sencilla Tocándolo Aquí en la tercera cuerda Para que esté fluyendo Mucho, mucho más Digamos que Natural Y después Ya con la digitación Aquí También Una manera De estudiarlo Y de hacer conciencia Del acompañamiento Es invertirlo Tocar la melodía Piano Y el acompañamiento Fuerte Solamente Para conocerlo En este caso Pero no está escrito así Pero una vez Que lo conocemos Entonces ya podemos Estar Cuidándolo Y ya sabemos De que el acompañamiento Va a estar ahí Espero que El tutorial Los ayude Y los motive Para tocar esta pieza Que no es la más sencilla De la suite Pero es muy linda Buena práctica Buena práctica